Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sintonía TIC. Me encuentro en Sogamoso y muy bien acompañada con John Caipa, de CIOs Ingeniería, director de proyectos de esta gran empresa. John, bienvenido a Sintonía TIC. ¿Sintonizado? Claro que sí. Hola, Manuela, muchas gracias. Bueno, muy bien, John. Cuéntanos entonces un poco sobre este proyecto que ofrece además soluciones para la ciudad, para el campo, también para la industria. Y se siguen ustedes especializando cada día más. Sí, por supuesto. Mira, nosotros somos una empresa de base tecnológica y estamos muy enfocados en ofrecer soluciones de IoT para las ciudades y la industria. IoT, nos vemos un poquito esto. Es Internet de las Cosas. Eso significa dispositivos, sensores que pueden estar desplegados en la ciudad, desplegados en las industrias, para tomar información de los diferentes procesos y tomar decisiones en base a datos. Muy bien, si a mí me dicen, Manuela, ¿qué es Internet de las Cosas? ¿Cómo lo podemos definir? Pues la definición puntual es que cualquier persona, cualquier industria, cualquier comunidad pueda desplegar tecnología en diferentes ambientes y poder tomar datos de estos ambientes y poder tomar decisiones basadas en los datos que se recolectan con estos dispositivos. Ustedes también tienen una línea de comercialización de equipos de telecomunicaciones. ¿A qué se debe y cómo benefician a la población de Sogamoso? Y me imagino que de sus alrededores. En ese tema estamos colaborando con las ciudades para desplegar diferentes tipos de sensores que se pueden instalar para medir temas de calidad del aire, por ejemplo, poder hacer la gestión del riesgo con los ríos, en el tema de inundaciones. Entonces, instalamos esos dispositivos en los diferentes lugares y a través de redes de comunicaciones poder llevar esa información a plataformas en la nube para que la comunidad, las alcaldías, tomen decisiones basadas en esos datos. Sobre todo en la parte de monitoreo ambiental. En Colombia tenemos una problemática muy amplia en el tema de inundaciones, por ejemplo, y es aquí donde estas soluciones de internet, las cosas, con sensores que instalamos nosotros, les ayudan a estas comunidades a tomar decisiones, a las alcaldías a tomar decisiones y que se generen como estas alertas en tiempo real para que, digamos, puedan atender a las comunidades de una forma más eficiente. Sí, principalmente los dividimos como en dos clases, dispositivos que pueden estar midiendo variables físicas como la temperatura, la lluvia, la radiación solar y dispositivos como las cámaras que pueden estar midiendo en una ciudad el número de vehículos, las placas, las velocidades. Esos son los dos tipos de sensores que están como en contacto con la parte física del medio ambiente y en la ciudad para tomar esos datos y llevarlos de forma digital a la nube. Bueno, ¿y cuánto llevan con este emprendimiento, John? Bueno, nosotros llevamos desde el 2016, nació con, somos tres, iniciamos tres ingenieros electrónicos de aquí de la UPTC Sogamoso. Muy bien, y aparte de Sogamoso, ¿están cubriendo otros territorios del país? Por supuesto, esta empresa nació con el objetivo de brindar soluciones para todo casi que Latinoamérica, iniciando con Colombia. Tenemos proyectos desde La Guajira hasta Nariño, entonces tenemos proyectos por todos lados. Bueno, Johnny, ¿de pronto ustedes ya están implementando la inteligencia artificial? Por supuesto, desde el año pasado iniciamos a agregarle algunas funcionalidades a nuestras plataformas que ofrecemos como servicio. Tú sabes que para implementar un modelo de inteligencia artificial se necesitan datos, que es lo que venimos recolectando con los sensores de Internet de las cosas. Entonces, la siguiente etapa es utilizar ahora modelos que, por ejemplo, tomen el tema de las lluvias, el tema de los niveles en los ríos y se puedan generar alertas tempranas utilizando estos modelos de inteligencia artificial. Muy bien, John, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sintonía TIC. Gracias también por abrirnos las puertas de esta hermosa ciudad. Estamos encantados y a pesar de la lluvia, seguimos muy felices aquí contigo. Vale, muchas gracias por la invitación. Esto es Sintonía TIC. Gracias.